Pregunta 7. Vamos a ver el tema de estática de fluidos, en el cual, ¿no? Tengo un ancla acá, tiene una fuerza de gravedad y tiene una fuerza de empuje. Como en el agua es de 200 N más ligero, entonces en el empuje también va a ser 200 N. Eso quiere decir que la fuerza de empuje también va a ser 200 N. Si reemplazamos, la fuerza de empuje es igual a la densidad de líquido por módulo de la gravedad, por el volumen sumergido, que reemplazamos para poder hallar el volumen que me están pidiendo, ¿no? El volumen me va a salir 2,04 por 10 a la menos 2, ¿no? En conclusión, ¿cuánto sería mi respuesta? 2,04.